Tratando de sacar una rata, rata en serio, es una rata grandota y tengo mucha miedo, tengo mucho miedo, nada más tengo mi escoba para defenderme, ya la vi, ya sé dónde está, pero tengo miedo de cuando salga corriendo. Una ratota, vaya que te va a atacar, me voy a subir en algo para que no se me trepe, su pinche madre estoy bien nerviosa, ahí está la cola, nomás para que vean el tamaño, acá está su cola, no sé si la ven, esa trepita que sigue ahí es su cola. Nada más, me voy a dar más de valor, nada más que voy a meter a la Maylee, métete, métete a la casa. ¿Por qué me da miedo que la muerda o algo? Ven, 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 vente, métete, mi suéter no se me va a entrar para mi suéter, métete, ven, métete, 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 no hay casa, vale. Ah, su pinche madre, no manches, me voy a echar re miedo. Bueno, ahí voy, espero no me ataque, me voy a subir acá, está bien grandota, puta madre, no, sí tengo mucho miedo. Es una ratota de adevis, no sus ratoncitos de esos del campo, no, esto es una rata de adevis. Ah, su madre, ya se movió. Ay, está moviendo. Ya se movió esa cosa. Mi escoba descensora, y ahora sí. Su pinche madre. Ahí va. Ay, su pinche madre. Ay, tengo un chorro de miedo, a ver si la ven. No la quiero matar porque también siento feo, pero... Pero pues de que tengo miedo, tengo miedo. Ahí está su cola, ¿sí la ven? Ahí está su cola. No puedes estar acá, salte. Ay, su pinche madre. Ahí voy. Ahí va. Ahí va. Se fue. Ay, su pinche madre. Ay, su pinche madre. Ay,, su pinche madre. Ay, su pinche madre. Gracias.